Un ladrillo Aquí lo tenemos Es esta guitarra Esta guitarra Me la ha mandado Un alumno A ver si le podía restaurar unas cosillas Si estas viendo este video Lo siento por lo que voy a decir De esta guitarra Y no se lo que te cobraron Y bueno Pues que no se si Si te engañaron o no Bien, la cuestión es que esta guitarra El problema Yo saco este video porque A ver, hay gente Que han heredado Un buen nombre En lutería Y aprovechándose De esa circunstancia Pues están vendiendo guitarras Que desprestigian la guitarra española Y es por eso Que me ha animado a ponerlo Simplemente pues por eso Porque el desprestigio que están Creando Ya hace tiempo que se está haciendo eso Y francamente No me gusta Y supongo que A cualquier lutería cualificado Y que además Está luchando Por mantener su nombre Su categoría En las guitarras Y otros instrumentos Para que vengan Otros que han heredado Un nombre prestigioso Y se aprovechan de ello Bien, pues esta No voy a decir el nombre Ni voy a mostrar la etiqueta De hecho luego cuando la veamos por dentro Pues está tapada Porque yo no quiero Ni desprestigiar tampoco A nadie Y además meterme menos en líos Simplemente Esto es un aviso Por si vais a comprar una guitarra A un luthier supuestamente afamado O que ha heredado Como he dicho antes El nombre de su Su padre O de su abuelo En fin Que tienen un nombre ya Hecho por otro Y entonces Llegan Y lo que Lo que hacen es Pues que Mandan a hacer guitarras O las compran a fábricas Les ponen su etiqueta Y las cuelan Como suyas Y entonces que pasa Pues que claro Que resulta Que están desprestigiando No solo su nombre El nombre que ha creado Su familiar Sino también A la guitarra Española Esta guitarra Es un ladrillo Primero porque Es muy pesada Después Deja mucho que desear Su construcción Aunque sea Toda 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 ella Es de panel Laminado Tanto la tapa El fondo Y los aros Mástil de cedro El diapasón Por lo menos Es de ébano Y Y bueno Pues Resulta Que hay muchos detalles Que identifican Esta guitarra Como que no es De un luthier Cuando vais a comprar A un luthier Un luthier Un luthier Que Que bueno Que trabaja el solo Y tiene muchas guitarras Detrás Entonces Es imposible Es imposible Porque A ver Una guitarra cuesta 200 horas Como mucho O sea Puedes hacer una al mes Pero como mucho Una y media Si haces dos o tres a la vez ¿Eh? Entonces Si es un luthier Afamado Pues tiene hasta lista De espera O Tiene muchos ayudantes Que también podría ser Bueno Lo de los ayudantes Lo podría aceptar ¿Eh? Porque Él va a estar supervisando Y encargándose De que todo salga Perfecto Bueno Pues vamos a aceptarlo ¿No? Pero mejor es un luthier Que trabaje solo Y meta las manos Solo Él Ese es un buen luthier Ese es un luthier De categoría Y más Si lo demuestra Con sus instrumentos Luego Hay detalles ¿Veis? La cenefa Que va por aquí No está ni tan siquiera A inglete Con lo que debería llevar aquí O sea Tres rayitas A cada lado De un dibujo En medio ¿Eh? Más ancho Y que hagan Inglete Y luego Continué aquí Y continué Aquí Y lo mismo Pasaría Aquí Sin embargo Es todo seguido Lo cual demuestra Pues que no es una buena construcción En la culata La parte trasera El adorno trasero Es una simple Bueno Como veis Incrustación Las rayitas Que suelen llevar Por aquí Pues lo normal Es que sean Tres No una simple rayita Que también va Así Quiero decir con esto Que un luthier Se esmeraría En estas cosas Un buen luthier Por lo menos Por lo menos Ponerlas Tres A inglete En fin Aquí lo mismo En fin Que vaya haciendo Sus adornos Correspondientes Para que Bueno Que sea más bonita ¿No? Aparte del sonido Porque no consiste en hacer una guitarra muy bonita Si luego No suena No suena No suena Como es debido La madera Esta madera De los aros Y el fondo Es envero Pero Laminado ¿Eh? Chapeado Y con unas rayitas Por el centro Que no se ven por dentro No se ven por dentro Pues porque no las No No pasan Al otro lado Porque es panel laminado Luego lo vemos con detalle Por dentro ¿Envero laminado? Bueno Que sea envero Es lo de menos El problema Es que es laminado ¿Eh? Porque el envero Bueno Pues es una madera Africana Que Reúne condiciones Para incluso hacer guitarras buenas ¿Eh? No quiere decir que porque no tenga mucho dibujo Que Con vetas muy marcadas Y así Sea una madera Mala Es simplemente Pues que Es una madera que no tiene muchos dibujos Como veis ¿Eh? Es muy buena para laminar Para hacer chapillas Y por eso Se han hecho muchas Y se siguen haciendo Muchas De panel laminado De envero También se hacen de palo santo Y de otras muchas maderas ¿Eh? Pero es que con el envero Es mucho más fácil Es... El panel laminado de envero Es mucho más barato Que el de palo santo La tapa está chapeada Parece cedro Parece Porque está como un poco teñido también Y bueno Parece cedro laminado también Cedro de Canadá O pino o regón ¿Eh? Que también tiene El mismo El mismo tono Bien La pasión de ébano Eso no hay No tengo ninguna objeción Y luego El clavijero El clavijero deja Mucho que desear también Es un clavijero Más bien Malillo ¿Eh? Barato Luego Pues bueno Podría llevar costilla Pero bueno Tampoco es imprescindible Hay muchas guitarras buenas Que no la llevan Yo soy partidario de ponerla En fin Bueno Puente de palo santo Que menos De palo santo macizo Con sus adornos Típicos En fin Que esta guitarra Se ha vendido Como De un luthier Muy afamado Y es un Ladrillo ¿Eh? Es Francamente Mala Y además Pues eso Que lo dicho Que es que Vender estas guitarras Pone Made in Spain Luego Pues En fin Que es para Muchas veces Para la exportación Y entonces Están desprestigiando La guitarra española ¿Eh? La están desprestigiando Esta gente Pues que Mucha gente Que tiene ya un nombre Y que se aprovechan De esa circunstancia No digo No digo el nombre Ya lo he dicho antes Pero Lo único que voy a decir Es que están Afincados En Madrid ¿Eh? O afincado El barniz El barniz Es el típico De fábrica Barniz poliuretano Un luthier Jamás Pondría Pondría Barniz poliuretano En sus guitarras Y estamos hablando Del luthier ¿Eh? Del luthier Buen luthier Normalmente Lo va a hacer A goma laca O como mucho Laca nitrocerulósica Pero poliuretano Jamás pone Un buen luthier Jamás pone Este barniz Que si Es muy brillante ¿Eh? Resistente No a todas las rayas Como veis Hay alguna Pero Jamás pondría Este tipo De barniz El contraaro Como veis ahí Es de panel Laminado También ¿Lo veis? Ahí se ve bien No sé si observáis Ahí también Entre la quinta Y la sexta cuerda En el fondo Que también se ve La unión De dos chapillas De dos chapas De las dos chapas Que lleva Por dentro El fondo ¿Lo veis? ¿No? Luego tenemos El tacón interno Llamado pie Pues que es prácticamente igual Que el de fuera Se termina en punta Se termina en punta Una cosa rarísima Esto Si que resulta ya Pero que muy Muy extraño Luego Insisto 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 Para que lo veáis Bien claro Cuando una tapa No es de madera maciza Que es una chapilla Igual que la chapilla del fondo Igual que la chapilla del fondo Por fuera En fin Todos chapillas Por dentro Y por fuera En toda su En toda la guitarra En toda la caja Bueno pues Que veáis Pues eso Que 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 vienen las vetas De la chapilla Hasta el cantito No bajan No bajan Sino que se ve Como una línea Más clara Todo alrededor De la boca Que es la chapilla De en medio Que es más gruesa Y luego lleva otra chapilla Por debajo Por dentro Eso es la manera De identificar Claramente Si es madera Maciza O Panel laminado La tapa Bien pues Vamos a ver el interior Con Con la cámara digital Y el teléfono Bueno pues Aquí tenemos La tapa Por debajo Como veis Lleva una barra Justo por debajo Del puente Del tamaño Del mismo Tal vez Un poco más Más largo ¿Lo veis? Una cosa Rarísima Porque Bueno En las acústicas Las guitarras Americanas Western Pues Necesita un refuerzo Por debajo del puente Porque claro Son cuerdas de acero Y además Los pivotes Necesitan Más sección Para agarrarse Pero en guitarras clásicas No Y menos Así Luego las No lleva No lleva A ver si pongo esto bien Barras Varetas Lleva cuatro Se ven ahí ¿no? Sí Lleva cuatro Lleva cuatro Pero Que es que llegan Solo hasta Hasta la barra Esa que va por debajo del puente Es una cosa No la había visto nunca Y luego Y luego Después De la barra esa que va por debajo del puente Hasta la culata No hay nada No hay nada Es algo extrañísimo No lo había visto nunca Bueno Aquí vemos el fondo ¿Veis? La rayita esa Al lado del refuerzo Central Que es Para Bueno Voy a ponerlo para que parezca maciza Pero ahí se ve otra rayita de unión De los paneles ¿Veis? Ahí Y ahí O sea Esta No sé Es que es todo extraño Bien Vamos a ver Bueno Vamos a ver Ahora El peso De la guitarra Yo aquí tengo una guitarra Construida por mí Falta todavía Poner el puente Y el clavijero ¿Veis? Bueno Ya pasó De ébano Tapa de abeto Bien Como Le he puesto Pues ahí El clavijero Y el puente Que van a ir a la guitarra Y así Pues vemos el peso 1.334 gramos Vamos a ver Lo que pesa el ladrillo 1.568 gramos O sea La diferencia Es palpable ¿No? Y eso Y eso Que esto es panel laminado Que se supone Que pesa menos Y lo otro La otra La mía Es madera Maciza Claro Es que empezando Empezamos Porque el barniz Probablemente Pesa mucho más Bueno Probablemente no Es que pesa mucho más Lleva una capa enorme De barniz Poliuretano Mientras que la mía Está barnizada A goma laca Pues nada Espero que os sea útil Y hasta pronto Más Otro Tón 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 Gracias.